Hola que tal chavos, mi nombre es Mario González, estamos aquí en Hermes Games, en un juego que realmente a mi me encanta demasiado y a ustedes también, que se llama Universe Sandbox. El día de hoy vamos a hacer una comparación de planetas y estrellas para que ustedes vean pues la cantidad de tamaño y todo el poder que ejercen. Miren nomás para que vean, se den una idea de Ceres, Ceres está pues al principio, déjenme decirles que al momento de hacer este video pues están al rojo vivo porque están todos los planetas y todas las estrellas más que nada muy juntas, entonces generaban un canal, un calor muy muy fuerte. Entonces tenemos aquí a Ceres con una temperatura pues sí editada pero no es la ideal, tenemos aquí a lo que está quedando ahorita de la luna para que vean la diferencia, tenemos a Marte, Marte también está despidiendo pues unos gases por ahí por el calor, tenemos a nuestra tierra pero sin agua, entonces para que vean más o menos cómo y miren nada más, a quien tenemos aquí tenemos a Saturno, Saturno con unos superdiscos ahí blancos que se están deshaciendo por el calor pero le tuve que poner unos anillos para que sea más bonito, está Saturno y tenemos a Júpiter, Júpiter, estamos aquí con Júpiter y tenemos esta próxima Centauri que ya es una estrella que irradia, irradia mucho mucho calor, y miren aquí quien tenemos aquí, miren esta inmensidad que seguro ya sabrán cómo se llama esta estrella, esta estrella pues es la que nos da calor, es el sol y aquí parecido al sol tenemos esta azul que se llama Sirius y aquí está más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, vamos a ver cómo se llama, se llama Arturus, Arturus, seguida de esta estrella, esta estrella que se llama Riegel, Riegel se llama la estrella y vemos aquí una super inmensidad, está muy muy grande, muy muy grande, ya sabrán, de hecho mira, termina en C, termina en E, vamos a ver de qué tamaño está más grande, esta mera que se llama Piddlejuice y al final pues ya tenemos a Calis Mayores, entonces tenemos estos, estos, esta comparación en cuanto a, en cuanto a estrellas para que pues la vayan conociendo, no vayan conociendo pues esas estrellas y en algún momento quieren hacer un vídeo con ellas, ya no más me dicen por su nombre, vuelven a ver este vídeo y dicen, oye pues no me acuerdo cómo se llama el vídeo, pues aquí está, aquí están con las estrellas, vamos a ver más, más cosas de estrellas, vamos a hacer pulsares también, pero para que las conozcan, sí, y pues bueno, pues es esto, es esto para, para todos ustedes, vamos a, a, a dar un, un recorrido de, de regreso, bueno, tenemos esta, Canis Mayores, y aquí tenemos, Biddlejuice, seguidos de Rigel, sí, es más, de hecho nos podemos hacer parte como si fuéramos parte de Rigel, y podemos ver ahí todo esto, vamos a, a movernos aquí, para ver cómo se vería si fuéramos parte de Rigel, como podrán ver, bueno, no, no existiríamos por la cantidad de calor que hay, pero vean, vean esto, ¿no? y aquí estamos, siendo, siendo Biddlejuice, pues dando toda, toda la vuelta, ¿no? regresamos, regresamos aquí, y nos vamos con Acturus, seguimos con, Sirius, Sirius, con el Sol, Próxima, Centauri, Júpiter, Saturno, nuestra, nuestra, nuestra Tierra, de hecho, vamos a hacer algo, vamos a quitarle la pausa, para que vean ustedes, lo que les decía, que, pues se está calentando todo, se está calentando todo, y, pues sí, no, o sea, es muy, muy, muy caliente, de hecho, estamos viendo que, la temperatura si está, aumentando, por ejemplo, aquí, en Saturno, demasiado, demasiado, está calentando, y es muy posible que estos planetas, dejen de existir, dejen de existir, por el calor que, que emiten, los, las demás estrellas, por ejemplo, aquí ya, ya la Tierra, ya, ya no existe, ya todo lo que está ahí, ya dejó de existir, tenemos una, temperatura que va aumentando, a 2, 3,900, ya va para 3,000, entonces, esto ya, ya va aumentando, Marte ni se diga, la Luna, el pobre de, de Ceres, que también la, la temperatura va, va aumentando, pues muy, muy considerablemente, y, bueno, pues este es, este es otro, otro, otro capítulo, recuerden que, pueden pedir su planeta, estamos ahí, haciendo peticiones, en cuanto a, crear una galaxia, aquí en este juego, que se llama, Universe Sandbox 2, con, la nueva actualización, bueno, estamos haciendo, todo lo posible, para, para tener la, la nueva, pero este es el Alpha 17, entonces, para que todos estén ahí, al pendiente, muchas gracias, por los comentarios, como les digo, agréguenme la, en, en la página de Facebook, que es Hermes Games, búsquenme ahí en Facebook, para que, comenten, les de like, compartan este contenido, y ahí, me digan, que, que opinan, de esta serie, y de las demás, no, también les, les comento, que, que también vean, los demás videos, para que, si alguien, conocen, que les guste, este tipo de videos, o, o de Europa Universalis, o de Football Manager, o cualquier otro, pues ya saben, no, entonces, pues ya con esto, con esto ya me, me despido, mi nombre es Mario González, de Hermes Games, con, con la serie, que tanto les gusta, de Universal Boss 2, nos vemos a la próxima, y recuerda, recuerda, dale like, suscríbete, comenta, y en la descripción, si quieres apoyar al canal, si quieres, pues, que esto siga adelante, toda la información está ahí, en la descripción, mi nombre es Mario González, y nos vemos en la próxima.